Siento tu aliento cerca del mío Es tan intenso que Tienglo abrazándote Abrazo es mi lugar En ti me quedaré Estoy enamorándote Enriaga el aire Que tus palabras Me quedo en tu calor Ahogándome en tu amor La luna sube ya La noche es de los dos Viva en tus ojos hoy Muero en tu piel Nuestro amor es más grande Nuestro amor es así Dulce y bravo No enveje de tu emoción Alman cuerpo de corazón Quiero beber la vida De tu boca Nuestro amor es más grande Nuestro amor es así Nuestro amor ¡Gracias!